Tengo fuego en la piel Me estoy prendiendo fuego Tengo fuego en la piel Entré a los bares, grité tu nombre Con voz a diario, perdí los años Salí en la noche a la deriva Perdí las horas buenas del día Por buscarte estoy desangelado Estoy perdido, perdido, vivo Bésame ahora que si no Estoy prendiendo fuego Bésame ahora que siento calor Me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego Prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego Me estoy prendiendo fuego Prendiendo fuego Tengo fuego en la piel Sé que voy a prender Estoy en la cuerda floja, niña No me dejes caer Creo que todo va bien Me miras duro, te miro duro Sé que me estás dando el cien Vamos a arder yo, vamos a arder yo Tengo a los bares, grité tu nombre Con voz a diario, perdí los años Salí en la noche a la deriva Perdí las horas buenas De todas las horas de toda mi vida Bésame ahora que si no Me estoy prendiendo fuego Bésame ahora que siento calor Me estoy prendiendo fuego 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 No me sueltes y me besas No me pagues cuando prenda No quiero ver las cenizas No quiero que esto me duela yo Tengo fuego en la piel Y no sé qué voy a hacer Las llamas me están quemando Y yo solo de ti tengo sed Me estoy prendiendo fuego 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 Tengo fuego en la piel Me estoy prendiendo fuego Tengo fuego en la piel